Conocen a Lissi Tagliani, un amor, se ganó espacio, tenía una peluquería que atendía a famosos y ahora, ahí la estamos viendo en pantalla, y ahora la verdad que en base a su humor, a reírse de sí misma, se ganó un espacio. Y se enamoró del jugador de unión de Santa Fe, Santiago Zurbigen, que ahí lo vemos, buen jugador, quiere conocerlo y que la aliente en el bailando. Acel lo nombró, hace linda pareja, me gusta, sí, linda pareja. Pero cómo es, hace una linda foto de前no. Su bich, no hay tan, su bich, sí, sí, está, ahora, un poco de batido. Se lo va a hacer. Brad Pitt y Cittaliano. No vamos a... Es Brad Pitt y Cittaliano. Escucha, y Lissi linda, es bonita, es bonita, y tiene mucho humor. No creo estar transgrediendo nada de buen gusto hasta ahora. Hay talquito en la zona genital. Total. ¿Pero cómo la vamos? ¿Sabés el tema? ¿Sabés el tema? Empezó a caminar la mente diabólica. Es una cosa infernable. Ya vamos directamente ahí. Estamos en horario de protección a la redonda. Cajita redonda. No, no. Pura antigüedad. Cajita redonda. Todo. Todo tiene separado. Todo. ¿Pon-pon? No. Todo, todo. ¿Pon-pon? ¿Cómo usa pon-pon? No, pon-pon como dos. Cajita redonda. Pon-pon rosa. Pon-pon rosa. Pon-pon rosa. Pon-pon rosa. Todo bien. Una cosa suave. Tinc. Y el Bambi. Vale. Me voy a permitir contarlo. A ver, a ver. El Bambi con el vaporizador aftershave o perfume. ¿Sí o no? Todo, todo. ¿Y Coco? Cuando la agarra a la punta, te arde. ¿Viste cómo arde? Sí. Parece que fue un alcohol. No. Y uno se equivoca, a veces hace pen y de golpe. Y cuando estás en la acción, peor. Tengo seis. James Bond 007. Muy bien. A ver si el Bambi no lo nombra. Porque siempre dice que en cinco, ¿no? Hay uno que firmó una película y desapareció. El primero. Seis vos. El primero. El primero fue Sean Conley. Bien. Segundo. Roger Moore. Sí. El tercero fue uno, aparentemente que hizo una o dos películas, algo de Dilton, Dalton, algo así. Timothy Dalton. Muy bien. Sí. Después vino Pierre Brosman. Sí. Después vino el quinto, ese que te digo yo, que desapareció. ¿Yo hace en B? Exacto. Ese. Ese no lo tiene casi nadie bien, pero vos lo tenés. Yo lo tenés. El último. ¿Daniel qué? El último. Poco frío. Es la forma de ser. Es un bomb brusco. Un bomb, viste, peleador. Es un andar que quiere pelear siempre. Si el Bambi... El Bambi también hizo el Bambi. Sí, sí. Vos también hiciste el Bambi. Pero si el Bambi dice Martini and the Rock, y él dice que no se pelea con el Bambi. Sí, sí. A mí, a mí, eh, a mí me gustaba Roger. Porque si se despeinaba peleando, después de desactivar al rival, se acomodaba un poco. Y el andar de Piers Brogman. Como en El Santo. Y el andar de Piers Brogman. Y bueno, no es el tuyo de hoy. ¿Cómo andaba Piers Brogman? Piers Brogman, qué bien. El andar de Piers Brogman. El tuyo de hoy. No es el andar de Piers Brogman. Lo tenía el Bambi imitando al andar de Piers Brogman. Piers Brogman. Piers Brogman. Piers Brogman. Para mí, para mí, para mí. Para mí, pero no es el Bambi. No, Roger Couto, para mí. Piers Brogman. Piers Brogman. Piers Brogman. Piers Brogman. Bueno, buen gusto, depende de la generación.